...medios de comunicación. Miren, yo hace unos días veía, y creo que era un programa repetido, una entrevista que le hacía una periodista a una vecina de la senadora Kirchner, ¿no? Aparentemente esta vecina estaba en la misma ala del edificio, con lo cual las dependencias de su departamento eran similares a las dependencias del departamento de la senadora. Ahora, miren, verla a la vecina, que te compadezco, caminar por un pasillo, ¿no es cierto?, y con sus piernas, un metro, dos metros, cuatro metros, cinco metros, quince metros, quince metros de pasillo, y la periodista automáticamente, o sea, son los quince metros que dicen que estaban llenos de bolsos de dólares. Por favor, más imaginación que Walt Disney, la justicia, la política, los medios. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto no se va a dar vuelta? ¿Ustedes creen que esta payasada, esta cirqueada, de la que están siendo cómplices todos y cada uno de los que se prestan a esto, no les va a tocar a ustedes alguna vez? Escavaciones, escaneos de paredes en departamentos vecinos, ¿sabe qué bonadío?, escaneate la cabeza. En una de esas te surge, o nos encontramos con que te queda una neurona de sensatez republicana. Y como decía la senadora Lavado, tené presente, tenga presente, señor no juez, que no hay escritorio, que no gire 180 grados. Y para los compañeros con los que compartimos hasta hace muy poco tiempo el mismo bloque político, les digo, pueden tratar de justificar su accionar con la transparencia, con la anticorrupción, de querer quedar bien con las señoras gordas que se pronunciaban anoche frente al Congreso. Pero ¿saben qué? En el barrio, en los barrios de donde nosotros venimos, eso se llama traición, y de la traición no se vuelve.